Antes de empezar te recuerdo que junto a los amigos de ídolos estamos sorteando los hermosos Daimercurial Superfly, los únicos requisitos es estar suscrito al canal y también al de ídolos y dejar un comentario en los videos haciéndonos saber que estás participando, cuando lleguemos a los 100.000 en este canal y a los 10.000 en ídolos haremos el sorteo así que todo depende de ustedes, mucha suerte para todos. Futboleros, gracias al auspicio de OneFootball te traemos la noticia del día, este viernes hay nuevo capítulo en la novela Neymar al Madrid, esta vez se trata de unas declaraciones que Ney dio en una entrevista y que la prensa lo ha tomado como un guiño hacia el Real Madrid. Como lo escuchamos a Neymar le gustaría ser dupla con Hazard, futbolista que está muy cerca del Real Madrid en este mercado de verano, Neymar sabe que el Madrid en este mercado votará la casa por la ventana por fichar un galáctico y a pesar de que su futuro fue aclarado manifestando que jugará por muchos años en París, el brasileño sigue mandando este tipo de guiños al Madrid. Como diciendo, hey Florentino aquí estoy no me olviden, imagínense una dupla Neymar-Hazard en el Santiago Bernabéu, ¿les gustaría? El brasileño también habló de los motivos por los que dejó el FC Barcelona y esto dijo de su salida hace ya 2 años. Me fui porque quise un nuevo desafío, el desafío de ganar y buscar algo nuevo, de encontrar nuevas dificultades, el Barcelona es un club que siempre me apasionó y todavía hoy me apasiona. Hablo de forma asidua con mis compañeros pero en aquella época quise probar algo nuevo y por eso decidí irme. Pese a su polémica salida Neymar manifestó que le costó demasiado decidirse y que una semana decía me voy y la otra decía no me voy. Fue muy difícil tomar esa decisión, hasta hubo momentos en los que dudé y planteé no irme, no me voy me decía, estuve así unas dos semanas antes de decidir irme a París. A dos años de su salida del Barça se sigue hablando de su polémica forma en la que salió del equipo Blaurana. Si quieres estar al día en la noticia de tus jugadores favoritos puedes descargar OneFootball que está disponible para Android y iOS y además es gratuito, en la descripción les comparto el enlace de descarga. Nos vamos hasta Inglaterra donde The Times asegura que Pogba ha pedido al Manchester negociar su fichaje con el Madrid. Pogba ha tomado la decisión de irse al Madrid por lo que su representante Mino Rayola habría cancelado una reunión de renovación con el Manchester United. Pese a todo lo que se dice la salida de Pogba es bastante compleja ya que tiene contrato en vigencia hasta el 2021. Pese a esto el francés presionaría al Manchester que negocien con el Madrid amenazando que no se presentará la pretemporada con los Diablos rojos. Futboleros, ¿les gustaría ver a Pogba en el Madrid?